A poco menos de un mes para que dé inicio la temporada vacacional de Semana Santa, el municipio de Santa María del Tule se encuentra apenas con un 20% de afluencia de turismo. Sin embargo, de acuerdo con el presidente municipal de la población, se espera que en los próximos días la afluencia de visitantes pueda llegar al 100%. Cisenando Méndez Martínez, presidente de Santa María del Tule, resaltó que se encuentran trabajando de la mano con el gobierno del estado para garantizar la seguridad de los visitantes. Por lo que mencionó, se han instalado alrededor de 14 cámaras de vigilancia. Ahorita estará un 20%, pero en Semana Santa es cuando se llega al 100%. A veces no se puede ni pasar en esta zona de turistas que llegan a visitar el árbol. Ahorita están colocadas ya cámaras en las partes más, donde hay focos rojos de inseguridad, hay cámaras ya de vigilancia de aquí del municipio. ¿Cuántas cámaras fueron instaladas? Están 14 cámaras ya aquí en el centro turístico, digamos, y está una cámara de seguridad pública que abarca lo que es la mayor parte de la avenida principal de aquí de Santa María del Tule. Ahorita por la policía de paga son 17 y por la policía municipal de tradición son 140 que van a estar desguardando la seguridad en estos días. El presidente aseguró que durante la temporada vacacional se contará con la presencia de 17 policías privados, 140 policías comunitarios, quienes se encargarán de garantizar la integridad de los visitantes nacionales y extranjeros. Con imágenes de Azarel Guevara para MVM Televisión, Rafael Ventura.